Miriam, podría decir Sí, Néstor La bibliografía O sea, el libro Y las autoras Son libros Que en realidad Yo los tengo porque Nos dieron desde la universidad de Cuyo Pero no te preocupes Que yo los voy a colgar Y se los voy a dar Los libros y por cada dimensión Porque en realidad son cinco dimensiones Que se trabajan en calidad Y cada una de esas dimensiones tienen que ver ¿Se acuerdan con los ejes claves Que estuvimos viendo con anterioridad? Cuando vimos lo del rol docente El impacto del instructor De formación profesional Y los ejes clave Bueno, tiene que ver con eso también Bueno Arrancamos con autoevaluación institucional Les tengo Esperen que primero les tengo que hacer ver un video Me olvidé Pido disculpas Ya les Les comparto el video Ven chicos Ven lo que estoy compartiendo Aún no 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 profe A ver Si puedo ahora Aguarde Ay, no sé cómo A ver si puedo Ay, me parece que voy a poder Ahí Ay, no lo encuentro en la pantalla No Ay, qué pena Bueno Qué lástima Porque estaba Ahí en un momento Que hizo Sí A ver No No, pero no me sale acá La La posibilidad De Ver el video Lo voy a colgar En el En el En el campus ¿Sí? Así no nos demoramos más Vamos con esto Bueno Autoevaluación institucional Estamos grabando Estamos grabando La clase profe Sí Ahí está compartiendo Ahí está compartiendo Bien ¿Y se está grabando la clase? Sí, sí Se está grabando Se está grabando Perfecto Bien Bueno Este es un material Que concretamente Lo tiene Lo sacamos del INER Ahí está Y dice ¿Cuál es el propósito De la evaluación institucional? Esperen que voy a recurrir A mis apuntes Así no se me pasa Nada Bien Dice El propósito De la evaluación institucional Fíjense que acá Ya empieza a hablar De un proceso De mejora De la calidad De la educación Técnico Profesional ¿Qué es lo que Nos está solicitando Que hagamos O cuál es la finalidad Que va a tener La evaluación De la institución? Es que nosotros Podamos determinar Cuáles son las fortalezas Y las debilidades De la institución Pero que también Podamos ser conscientes Y podamos ver Cuál es el grado De desarrollo Y cuánto Han avanzado Los proyectos Que nosotros Tenemos Considerando esto A ver De aquí podemos Partir de la base Que Todo docente De la institución Debe tener Conocimiento De los proyectos Que está ejecutando La institución Porque de una U otra manera Empezamos a tener Un impacto Sobre esos proyectos Aunque más No sea Si no nos involucran Directamente Aunque más No sean Para tener Algún tipo De sugerencia O contribuir A la evaluación ¿Sí? En cuanto A las fortalezas Y debilidades Esto es una De las primeras Cosas que se analiza Al momento De empezar A pensar En la visión Y en la misión En base A estas Dos grandes Pautas Es que nosotros Empezamos A trabajar Concretamente Lo que es El FODA Las fortalezas Las debilidades Y en la visión Tendríamos que empezar A considerar Las oportunidades También ¿Sí? Entonces Cuando hablamos De las fortalezas Y debilidades No tan solo Tenemos que pensar En la institución Fíjense Lo que ustedes Hablaban recién Que estuvieron Viendo En la misión Y en la visión Se habla Se habla De las fortalezas Y debilidades A nivel Docente A nivel Infraestructura A nivel De prácticas Profesionalizantes A nivel De certificaciones ¿Sí? Todos Todos Los puntos Todas las variables Y todos los aspectos Que Las personas Involucradas En la institución Consideren Que tienen Que ver O con las fortalezas Con las debilidades O las oportunidades Que se nos están Brindando Desde La institución O desde el centro De formación Profesional Esto tiene Un marco legal O sea Lo que yo Les estoy hablando No es Algo Que cae En forma Descabellada O alocada O porque Se quiso Colocar Esto Concretamente Está dentro De la ley De educación Nacional Considerar A la evaluación Y auto Evaluación Institucional Está considerada Dentro de la ley Está contemplada Fíjense que acá Dice que en el artículo 45 La ley De educación Nacional Que es la 26058 Reconoce Al INET Como el ámbito Que debe hacer Cumplir Con la responsabilidad De desarrollar Los instrumentos Necesarios Para la evaluación De la calidad De las ofertas De educación Técnico Profesional Cuando hablamos De desarrollar Los instrumentos Estamos hablando Justamente De lo que yo Les hacía hincapié Que por ahí Estaría bueno Que lo empiecen A trabajar También con las Otras profes Que es Yo quiero hacer Una evaluación Institucional Pero no la puedo Hacer Sin tener Definido Claramente Qué es lo que Voy a evaluar Y por medio De qué Lo voy a evaluar O sea Qué es lo que Yo voy a utilizar Para evaluar Y para obtener Mis datos Qué es lo que Voy a mirar Y quiénes Vamos a mirar Entonces Fíjense que Esto está Contemplado En la ley Lo que nosotros Tenemos que hacer Ahora es ver Cómo Desde nuestros Centros Empezamos a ser Compatibles Con esta ley Habla de la calidad Educativa Debería estar En nuestras Misiones Y visiones Habla de la evaluación Debería estar En nuestras Misiones Y visiones Y acá Profe Una pregunta Sí, sí Y A ver A partir de Digo por ahí Del ciclo De la calidad Que es La planificación Ejecución Control Y volver A ver Los desvíos Digo Para corregir Los desvíos ¿Cada cuánto Se tiene Que revisar Esto Digo En términos De tiempo Todos los años Cada Tres años Cada cinco Cuando Uno trabaja En calidad Pone Tiempos De revisión Que suelen ser Según los procesos Porque hay distintos Procesos Hay procesos Que necesitan Una revisión Más continua Y otros Que no Por ejemplo No sé Te doy Un ejemplo Hay una dimensión Que es el seguimiento De egresados Entonces Eso generalmente Tiene una revisión De una o dos veces Al año Según la institución Tenga Cursos Cuatrimestrales O anuales Entonces Eso lo va a ir Determinando Cada institución En base A lo que le sirve Al centro Para ir Generando Las mejoras Continuas ¿Se entendió? Sí, sí Perfecto En realidad Lo tiene que Determinar El propio La comunidad Educativa De la institución Del centro Y es variable De acuerdo A los requerimientos Y el proceso Claro Lo que sí es importante Destacar acá Que fíjense Que cuando habla Que la evaluación De la calidad De las ofertas De educación Profesional La calidad De las ofertas De la formación Profesional La vamos A tener Prácticamente Centrada En los marcos De referencia Por eso es que El INET A nivel Nacional Genera Los marcos De referencia Porque Justamente Es la línea Es El mapa ¿Sí? Que nosotros Vamos a tener Para guiarnos Todos Hacia ese sentido ¿Por qué? Porque cuando Nosotros miramos Un marco De referencia Ese marco De referencia Está Elaborado Proyectado Discutido Y ejecutado Por las tres Grandes Patas Que se consideran En un profesional Que es La educación El sector Productivo Y Los gremios Que son los que Respaldan Gremios O colegios De abogados Médicos O cualquier Sector Que 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 convoque A una serie De profesionales ¿Sí? Acá es donde Empieza a tomar Relevancia Entonces Todo lo que Tiene que ver Con el marco De referencia Y asociado Al marco De referencia Viene La certificación Yo necesito Un profesional De Bajo este Marco Bajo esta Línea Pero para Hacer eso Tengo que ir Mejorando ¿Cómo lo puedo Hacer? A través De la Autoevaluación O la Evaluación Institucional Dice El campo De la Autoevaluación La ley La ley De educación Técnico Profesional Señala Fíjense que Acá hay otro Punto Que también Debería Estar Considerado Señala La formación Integral De los Estudiantes Como uno De los Principales Propósitos De la Educación Técnico Profesional Entonces Empecemos A mentalizarnos Que lo Que apunta La formación Profesional Es justamente Una formación Integral Y que nosotros Los docentes Somos Responsables De propiciar Que nuestro Alumno Se eduque Integralmente Con todo Lo que Tiene Con todo Lo que Necesita Eso que Necesita Va a tener Que ver Con una Cuestión Técnica Propia Del oficio Va a tener Que ver Con la Expertiz Que desarrolla En términos De competencia Por eso Se habla De la Formación Por competencias Va a tener Que ver Con el Desarrollo Social Todas Estas Cosas Por todas Estas Cosas Debe estar Teñida Seguramente La Misión Y la Visión Va a tener Que tener En cuenta Los valores Esta Cuestión Ética Si La Cuestión De la Honestidad Laboral Esto De decir No sé Por decirles Algo En la Parte Administrativa A ver El Alumno Tiene Que saber Que en un Negocio Se debe Facturar ¿Por qué? Porque la Factura Es lo que Corresponde Hacer Y si No se Factura Es Probable Que esa Venta No esté Cargada Con un Impuesto Porque como No hay Registro ¿Sí? O por ejemplo El albañil De decir Bueno Si yo Necesito Cinco Bolsas De Cemento Son las Que yo Requiero Y no Voy a Llevar Cinco Bolsas Para poder Dejarme Una Toda Esta Que tiene Toda Esta Cuestión Que tiene Que ver Con lo Ético Y que Por ahí Lo damos Nosotros Como Sobreentendido Del Deber Ser Sin Darnos Cuenta Que la Realidad Es Otra O Esto De Decir Voy A Pasar Un Presupuesto Que Se Acorde Al Trabajo Realizado Y No Lo Voy A Inflar Solamente Y En Base A La Cara Del Cliente Bueno Todo Esto Tiene Que Ver Con La Formación Integral Del Al 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 Y Nosotros Como Docentes Debemos Considerarlo Nuestro Diseño Curricular Porque Muchas Veces Caemos En Las Cuestiones Más Prácticas Y Todo Esto Lo Dejamos De Lado Y Ni Siquiera Intentamos Hacer Una Observación Evaluativa No Estoy Hablando De Calificación Estoy Hablando De Observación Si Y No Estoy Hablando De Poner Uno Dos O Tres O Diez Estoy Hablando De Favorecer Que Mi Alumno Que Observo Que No Ha Desarrollado Esa Capacidad Pueda Empezar A Incrementarla Profe Si En Algún Momento Me Quieren Interrumpir No Hay Problema Porque Yo Me Largo No Que Está Bueno Eso Que Está Diciendo Profe También Porque Es Como De Lo Que Estamos Compartiendo Acá En Pantalla Como Es Garantizar Precisamente La Identidad Lo Que Usted Estaba Refiriendo Ahora Lo Último ¿No? Claro Por Ahí Esto Que Hablábamos También Que Surgió De Los Derechos Humanos A Ver Empezar A Entender Que Nuestro Alumno Tiene El Derecho De Educarse Pero Tiene El Derecho De Educarse En Las Mejores Condiciones Entonces Esas Son Las Cosas Que Nosotros Tenemos Que Empezar A Propiciar Empezar A Pensar Empezar A Trabajar Para Que Realmente Se Efectivice Y No Que Quedemos En El Discurso Es 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 Empecé La Capacitación Y La Terminé Otra Bueno Dice Y dado El Carácter Profesionalizante De La Educación Técnico Profesional Es Necesario Establecer Y Suscribir La Evaluación Los Principales Objetivos Y Propósitos De La Institución Que Significaría Esto Que Si Yo Tengo Por Ejemplo Una De Mis Grandes Debilidades Es El Recurso Docente Que Tengo Pues Lo Que Tengo Que Hacer Es Plantearme Objetivos Claros De Capacitación Docente Ya Sea Pedagógica Técnico Lo Que Fuera Y La Evaluación Tiene Que Ir Por Ahí Es Preferible Evaluar Poco Pero Que Ese Poco Realmente Tenga Una Consecuencia De Acción Y No Hacer Una Reunión Muy Abarcativa Donde Digamos Que Está Todo Bien Y Que Nos Vamos A Poner A Pensar En Una O Dos Cosas Sin Analizarlo En Profundidad Por Haber Quizás Puesto Sobre La Mesa Un montón De Variables Dice Dice Es Es necesario Desarrollar La Evaluación A la Luz De La Vinculación Con La Formación Con El Mundo Del Trabajo Justamente A fin De Garantizar La Identidad Y Especificidad De La Modalidad Educativa A ver No está Mal Como Ya lo Dijimos Con Anterioridad No está Mal Generar Capacitaciones Que Sean De Capacitación Laboral ¿Por qué? Porque eso No nos va a Significar Un Diseño Curricular Homologado Nos va a Significar Capacitaciones Cortas Nos va A Significar Una Capacitación Que se Focalice Principalmente En Lo Técnico Pero Convengamos Que el Propósito De La Formación Profesional No Solo Pasa Por La Calificación Sino Que También Pasa Por La Recualificación Y No Solo Pasa Por Lo Personal Sino Que Pasa Por El Desarrollo Económico El Profesional Y El Personal Les Estoy Trayendo Todo Esto Porque Esto Si Ustedes Recuerdan Es Lo Que Vimos En La Primer Clase Cuando Vimos Los Fines Y Objetivos De La Formación Profesional En La Ley 26058 ¿Quiénes ¿Quiénes Son Los Actores Quienes Van A Ser Las Partes Involucradas Los Directivos Los Docentes Y Los Alumnos Obviamente Los Directivos En Este Papel De Organizadores De Autoridad De Desarrollo De La Institución De Favorecedor De Las Relaciones Humanas Del Fortalecimiento Institucional Los Docentes Con Gran Impacto En La Tarea Pedagógica Digo Con Gran Impacto Y No Digo Con El Único Impacto Pensemos En Todos Los Ejes Claves Que Vimos Con Anterioridad Que Tenía Que Ver Con Lo Pedagógico Con La Relación Con El Otro Con Los Pares Con El Sector Socioproductivo Con La Gestión Institucional Y Obviamente Los Alumnos Los Alumnos Que Son Si Se Quiere Acuérdense Lo Que Habíamos Hablado De La Pirámide Invertida Si La Pirámide De Organización Invertida Donde En Realidad Se Va A Cortar Se Va A Cortar En En Bueno Acuérdense Cortamos Entonces Esperamos Que Se Corten Y Volvemos A Entrar Buenísimo Bueno ¿Vas a vas a checar, vas a empezar el dinero diario y me expreso y me dicen no, 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 no